Pues ya estamos, ahora sí, ya estamos preparados, efectivamente voy a manejar el stream con un tablet. Sí, 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 ya me ha quedado. Este chiste ya lo hemos hecho. Pues efectivamente tenemos aquí un montón de cajas y un montón de cosas que ahora vamos a explicar lo que son, porque vamos a hacer... Experimentos de Euskadiigital. Efectivamente, y para esto tenemos... Ojo a la producción. Una cabeza. Adelante cabeza. ¿Has visto la tremenda producción? Qué maravilla, qué maravilla. O sea, ¿podéis ponerla otra vez? ¿Podéis ponerla otra vez? Hombre, claro. Esto todo obra de Manuel Montes, que por cierto no lo he puesto. Un brad, yo Manuel. Incluso mira, te puedo poner hasta nuestro nombre. Y encima está encuadrado. Está encuadrado. ¿Hasta encuadrado? Lo que te estoy diciendo, se nota el taco ahí de la SUV. Gracias por la SUV. Está viniendo de mamá. Claro que sí. Pues vamos a empezar explicando qué es esto que hemos venido a hacer y qué cojones. Es decir, Borja, como si fuese aquí un paciente de una clínica, ha venido. Producción, si tienes unos cascos por ahí, si tienes unos cascos por ahí, porque yo me voy a quitar el retorno porque estoy poniéndome el auto. Que te lleva un poco retardado. Va un poco retardado. Entonces, si producción se pone unos casquitos y me dicen en algún momento... Esto ya sabes cómo va, esto ya es más informal. Si falla... Eso es. Vale. Bueno, pues como si fueses un paciente de una clínica, has venido a mí con todo esto y me has dicho, ¿qué se puede hacer con esto? Entonces, llevo desesperado. O sea, ¿qué tal que has un poco a la cena en antecedentes si saben un poco cómo se les puede pasar? A ser posible que no sean penales, por lo menos. No, no, antecedentes electrónicos de consumo. O sea, básicamente, mi señora madre compró en el año 2005 o 2006 un aparato supuesto de Foncinema precioso, maravilloso y todo oso, que, bueno, ha hecho sus funciones y ha cubierto el servicio durante unos cuantos años, hasta que hace que yo diría... Bueno, ya en los últimos cinco años no fue demasiado bien, pero ya en los últimos dos o tres directamente este aparato que tenemos aquí abajo del todo, pues dimitió. Es decir, que lo enchufas y no... O sea, lo enchufas, que me lo enchufa aquí mal corrente, lo enchufas y no... Y yo, pues nada, me he hecho la peregrinación de ir a tiendas, supuestamente especialistas en informática, de decir... Oye, mira, macho, no tendrás reparos esto, porque es que ya me fastidia tener que tirar todos estos altavoces para un cacharro que al final esto es que es un reproductor de DVD, ¿sabes? Que le pones otro o algo así, no sé, lo podamos solventar de alguna forma. Y dices, madre mía, madre mía, pues todo el mundo, todo Cristo diciendo, no, no tiene arreglo, no, no tiene arreglo, no, no tiene arreglo, o yo directamente con eso ni me meto. Así que ya lo he dado por muerto y enterrado, celebramos su funeral y lo que se me ha ocurrido hacer es, oye, comprando un cacharro similar a este, que admita los sistemas de altavoces, los altavoces son aprovechables, creo, vamos a intentar que lo sean con otro reproductor. Es decir, esto se va a la basura, tengo ganas de verdad, de cogerlo y tirárselo a la cabeza, pesa, pesa como un muerto. Entonces, no sé de qué manera, bueno, no sabía de qué manera, ya directamente, va el punto limpio, pero vamos. Adiós. Vale, pues vamos a intentar hacer algo con esto. Vamos a hacer la primera pregunta, ¿me has traído todas las partes? Uy, hay más partes. Hay más partes. Es verdad, aparte de esto. Espera, 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 esto es un sistema de 5.1, 5.1 son 5 altavoces más un subwoofer. El subwoofer está aquí, está claro, y luego de los 5 altavoces tenemos izquierda y derecha frontal y luego el del centro. Sí, y los otros que faltan son izquierda y derecha trasera que tienen ese tamaño y que están colocados en la pared del salón de la madre y no sé si voy a ser capaz de arrancarlos de allí sin hacerle un feo a la pintura. A la pintura probablemente sí, le hagas un gran feo. Este modelo en concreto tiene este sistema maravilloso inalámbrico en el que los altavoces traseros van a otro aparatito parecido a este, pero que en vez de tener este cable, tienen dos salidas. En fin, estos altavoces todos utilizan un sistema de conector un tanto chungo. Sí, es un poco, es una parte crimpado y es otra parte, si funcionas en la cámara de arriba, vamos a ver si funciona en la cámara de arriba, a ver, no funciona. Parece que está congelada, ¿no? Efectivamente. Pues si funciona, pasa lo mismo que este aparato, inmediato al mismo tiempo. Pues no, la cámara de arriba no puede emitir. Pues efectivamente es un sistema como medio crimpado. Yo voy a seguir hablando mientras paso por delante de la cámara y hago todas las cosas que no hay que hacer. Ya. No pasa nada. Yo podría seguir contratando a CED, pero la verdad es que tampoco hay mucho más que contar. Quiero decir que yo he andado un poco desesperado para tratar de no tirar los altavoces, ya sabes que en esta casa creo apostamos por el reciclaje. Y por tratar de no hacer desperdicio electrónico, aparte de que en la última Convención Mundial sobre el Clima se ha intentado, al menos a nivel gubernamental, que se tiren cada vez menos mierda digital. Y nosotros pues aquí intentamos comentar en particular esa conducta. Y este me parece que no va a tener remedio de Dios. Pero todos los demás a lo mejor sí que lo tienen. Esto tampoco. Es decir, este aparatito, la contraparte que tiene unos conectores, que lo voy a enseñar aquí en el grande, que tiene estos conectores de aquí, que son conectores de altavoces. Tienen un código de color, que es el cacharro verde, y en teoría se lo ponían al verde, y con eso CED, que además pone aquí, tienes CED, tienes CED, tienes subwoofer, tienes left, front, right y front, left. Eso es. Izquierda y derecha. Eso. Por eso, lo pones en los cintos. Ahí va. Pues hay otro aparatito que tiene estos, pero para el trasero izquierdo y derecho. Por eso, eh, no. O sea, quiero decir, si no has traído eso, pues tenemos un pequeño problema. Efectivamente, el amplificador. Si no arranca, pues esto ya va a basura. Y esto, como es un sistema wireless propietario, pues basura también. A ver, yo. O sea, esto es un tipo de colombia. ¿Cómo lo enviaba? Pues como salía. Por una antena. En el otro lado tiene un cacharrito, parecido a ese, pero lo que hace es recibir. Y meterlo al lado. O sea, no lo diríamos. Es que otra cosa que me mata son los destornilladores. Esto no es destornillador de estrellas, esto es de seis puntas. Esto es un destornillador Torx, que no sé si se ve ahí. Es un destornillador Torx. Y este también. Y este también. De seis puntas. O sea, es como... Es como... Y hay otra cuestión. Que esto, que se supone que es un Ethernet, esto es absolutamente propietario. Que también, o sea... Esto, nada, fuera. O sea, vamos a empezar aquí. No os compréis basura tecnológica. Gracias. No hagáis como mi madre. Gracias. Entonces, los altavoces 5.1, por favor, con cable. Ahora, tenemos cuatro altavoces. Sí. Y tenemos un amplificador que has comprado. Bueno, tres y un subwoofer, ¿no? Sí, tres y un subwoofer. Y un amplificador que has comprado. Sí. Vamos a ver qué has comprado. Qué he comprado. Esta es la otra. Esa es la otra. En mi búsqueda de la felicidad, es decir, de aquello que pudiera hacer útil esto por menos de 100 pavos. Un boxing en directo. Un boxing en directo. Qué he comprado. Qué he comprado. Vale. Esto... Decía que era compatible, según Amazon. Alguien lo decía. Alguien lo decía. Bueno, el fabricante que vendía paello. Ya sé qué dice Miquel que se oye con reverberación. Vamos a arreglar. Darme un segundo que ya sé por qué se oye con reverberación. Problemas técnicos. ¿A ver si así se ha llamado? ¿Tarán, tán, 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 tán? Si hay alguien en la técnica Lo que pasa es que producción no es técnica No, no, bueno, sí, vale Es lo que es, pero... Quiero decir, producción está ahí... Pregunta, ¿ha mejorado? Y no me... Por la cara que pone parece que no Ah, sí, sí ha mejorado Vamos, venga Bueno, buen cacharro Y tiene un mando al fondo Pero el mando, igual ahora nos interesa menos El mando Entonces Aquí lo tenemos El aparatejo Ahí está Perfectamente Un aparatejo que tiene por detrás Un aparatejo que tiene por detrás Primero vamos a mirarlo por delante Que básicamente lo que tiene es Tiene un USB Tiene una tarjeta SD Tiene eco barredo detrás Tiene dos entradas de micrófono O sea que esto básicamente... Para karaoke en casa mola Para karaoke Efectivamente Y por detrás tiene Tres RCA's Que estos son Dos entradas Y una salida Aux de VD Aux de VD Esto es un 5.0 Es decir, si lees aquí Pone izquierdo, derecho, central Sí Izquierdo, lado, trasero Y derecho, trasero A ver ¿Dónde pone lo de 5.0? No, lo de 5.0 te lo digo yo Ah, que no lo pone ¿Por qué no tiene un 0? Básicamente ¿Por qué no tiene un 1? ¿Por qué no tiene un 1? El subwoofer Aquí tú no tienes Ninguna forma de conectar un subwoofer Oye, ya puestos en que se distingue El subwoofer de todos los demás Que son los graves Sí, efectivamente Un subwoofer te da... ¿Y si conecto un subwoofer al de un normal ¿Qué pasaría? Si conectas un subwoofer al de un normal Se oye lo que emitiría un subwoofer ¿Producción me puede ir preparando un alargador, por favor? ¿No me lo cargo ni nada? No, no te lo cargas Bueno, o sea, es usable aunque sea como... Vamos a entrar en me lo cargo o no me lo cargo Un alargador de corriente, por favor Estoy por mirar No por hacerle publicidad a nadie Pero estoy por mirar dónde he comprado el producto Para ver lo que ponía en el anuncio Es marca una y es de Amazon Ya te cuento yo las cosas, ¿vale? Ah, bueno, vale, vale Porque he hecho mi trabajo Ah, bien, bien, bien Eso me gusta Efectivamente Lo diré El amplificador en cuestión Entrando en la parte de no me lo cargo Ah, vaya Me lo enchufas y se enchufe Y me lo pasas por aquí, por favor El amplificador en cuestión Tiene Una cuestión A ver, todos los amplificadores en general Hay que mirar una cuestión Que es que Los altavoces estén adaptados A la potencia Que quieres que emitan Porque si todo un amplificador Que emite Yo que sé 300 vatios Le pones un altavoz de 100 Solo vas a llegar A un tercio del volumen posible Del amplificador Sí Porque a partir de ahí Vas a reventar el altavoz Vale Vale No es literalmente así Pero más o menos es así Vale, ¿cómo lo mides? Porque has dicho vatios Luego están las amperios Y que yo sepa En sonido hay decibelios Entonces Lo que hay que hacer Es mirar las especificaciones De los fabricantes ¿Vale? El bicho que Que compró tu madre Sí Tiene Una potencia Sí Media Sí De 50 vatios Vale Es lo que se llama potencia RMS ¿Vale? 50 W Es simplemente una medida De potencia media Hay otra medida Que es los amperios Sí Que es la impedancia OHM Perdón Los ohmios La impedancia O la resistencia En altavoces Se llaman impedancia ¿Vale? Sí Entonces La impedancia Te sirve Para saber Si un altavoz Es más resistente O sea Ejerce más resistencia Eléctrica o menos En este caso Las medidas De este amplificador Y las medidas De lo que tú tenías En las especificaciones Estaban todas En 4 ohmios Así que no hay que hacer Ninguna conversión Nada Está todo bien Vamos Eh Conversión a nivel matemático Porque luego lo enchufas Y funciona Bien Vale Asumamos Cuestión Para saber Si te puedes cargar El altavoz O no Bien ¿Cuál es el problema Que tenemos con este aparato? ¿Cuál? Aparte de que el subwoofer Aparte de que no hay No hay espacio subwoofer Aparte de que no se oye Pues serán las pilas Unas pilas de ahí dentro Han fallado las pilas Doble A Doble A Miquel se llevó las pilas Han fallado mis pilas seguramente Que tanto duran Bueno oye Lo importante es que la información Llegue adecuadamente Ah por mi Ah que es mi micro Ah pues ya Pues entonces a ver Que hacemos Repito lo que digas No 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 Si si O sea No se Pues podemos hacer una Una repetición O te pones tu temporalmente Esto que es el que vas a comentar La historia Problemas técnicos Hablando de pilas Pues Miquel se llevó las pilas Que tanto duran Correcto Correcto Es que eso ya lo he dicho No me iba a repetir Si Bueno Estabas a lo de las pilas Pero yo ya lo he dicho A ver Nuevas pilas Pila 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 Y Ya te las ha traído A ver Funciona o no funciona el bicho Pues mira Si funciona Esa barrita Cuando yo hable Se tiene que levantar Así que si Parece que funciona Si 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 Vale Mira es una buena forma de controlar Porque si no está hablando Si solo estás hablando tu Y está en vacío Adiós Un boom metro Para lo que sirve Cuestión Lo que estaba comentando Eh En cuanto A potencia El amplificador que tenías Son 50 vatios En todas las salidas Este En estas dos salidas De aquí Que son las más gordas Tiene Eh Hasta 120 vatios Y en el resto 50 Entonces Obviamente Con este amplificador Se va a oír Se va a oír Más ¿Cable? No Ya El cable Llega lo que llega ¿No? El cable ¿A qué hacer ruido El cable De fricción? Quiero decir Yo por eso Lo he puesto aparte Me lo he dejado aquí Yo creo que con eso No iba Pues yo también Lo he puesto aparte Venga Entonces 120 vatios Las de adelante Y 50 las de atrás Entonces Obviamente No sé cómo Hace esto el tema Pero va a haber un punto En el que si lo pones Todo al máximo Los altavoces de adelante Se van a ir más Que los de atrás Vale Entonces Los de adelante Hay que Tendrías dos opciones O poner unos En plan Por ejemplo De otra minicadena Que sean más grandes Y que aguanten más O si no Pues no subir mucho el volumen Ya Que será lo que vamos a hacer Hoy Hoy Vale Ahora Hay otra cuestión Antes de que pongamos Nos pongamos a desmembrar Los cablecitos De estos altavoces Bien Hay otra cuestión Que es Aquí tenemos Tres entradas Bueno Perdón Dos entradas Que son Estéreo Izquierda y derecha Si Y resulta que el bicho Es 5.1 Si Que Mientras se sigue oyendo Se sigue oyendo Bueno Hacemos lo que podemos Que Grita Grita Ya Eh Que iba a decir yo Es que ahora Miquel me ha despistado Lo de los altavoces Que los ibas a colocar Y Ya sé lo que está pasando Lo voy a corregir Ay Dios mío Vamos a corregirlo todo en directo Porque es lo que No Pues A ver A ver Ahí No sé si se hubiera O sea tú estabas diciendo Que no podíamos poner la música Demasiado alta Que íbamos a conectar A los altavoces Y que Y que luego El tema es Que si tú tienes Entradas Aquí Estéreo ¿Cómo cojones esto Lo convierten en un 5.0? ¿Cuál es la conversión que hay? No lo sé Esa es la pregunta Que vamos a intentar Responder Entonces Porque 5.0 Que ya Surround 5.0 son Lo mismo que tenías Pero en vez de Con subwoofer Sin subwoofer Que no hay bajos Que no hay graves Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos a intentar Hacer Experimentos ¿Pero va a salir El mismo sonido Por todas partes O va a haber sonido Surround? Esa es una buena pregunta Que yo no sé No lo sabemos No lo sabemos O sea Tenemos que probarlo Vamos a hacer las pruebas Vale Vamos a hacer las pruebas Bueno Por suerte hay canciones Que están grabadas En varias pistas Y que te permiten Saber ese tipo de cosas Amigo Claro Por eso Uno viene Con la preproducción hecha Y sí que tengo Varias canciones Para que Se podamos saber Si se está saliendo Bueno varias Tengo una ¿Cuál? Va a haber una cosa Que va a ser obvia Y que es lo primero Que vamos a probar Que es Que entrando Por la entrada Esta de atrás Lo que efectivamente Ocurre es que Solo tienes Izquierda y derecha Pero claro El resto de canales Que ha Yo pensando Que lo primero obvio Era enchufarlo A ver si encendía También Lo primero obvio Vamos a enchufarlo A ver si enciende Porque si no enciende Aquí concluyen Los experimentos Bueno a ver Se pueden hacer experimentos También Con cosas que no encienden Mira este por lo menos Tiene tornillos de cuatro O sea de estrella O sea Tu destornillador normal Fabricantes Por favor Deja de contaminar Deja de hacer basura Y sobre todo Deja de hacer cosas Que no son reparables Gracias Sí Después del consejo Medioambiental De Borja Arbosa Vamos a encender esto No es muy recomendable Parece que ha encendido Poner un amplificador A funcionar Sin altavoces Pero bueno Como realmente No le vamos a hacer nada Ahora mismo Vale Pone bluetooth Parece que el bluetooth Se ha encendido Sí Y luego aquí Si cambiamos Input Aux Input DVD Input Bluetooth Aux DVD Y se supone Que si metemos Un USB Ah sí Un SD Y una USB Vale Y si los micros Entiendo que será otro input Los micros Yo entiendo Que será Para hacer La mezcla De esa karaoke Que lo que te hará Será meter la voz Por encima Sí Tenemos un volumen Multichannel Micrófono volumen 1, 2 Delay Del micrófono Onda Estas ruedas Yo no Creo que tampoco Pasad Vale Ahora lo hemos desenchufado Venga ¿Cómo hacemos? Para enchufar los altavoces Para enchufar los altavoces Pues aquí es donde Me interesa La camarita esta Ajá De aquí arriba Sí Voy a coger un altavoz Random Venga En central ¿Vale? Lo descrimpamos Supongo que será Lo primero Yo os enseño aquí Cómo está hecho Esto yo diría Que es algo Propietario de Philips Seguro El caso es que Aquí hay dos pestañitas En los laterales No sé si se ven muy bien Ahí hay dos pestañitas En los laterales Que si se tira un poco De ella Para un lado Y para el otro ¿Tienes uñas? No Pero tengo unas tijeras No Pero tengo unas tijeras Y hasta aquí Y hasta aquí los experimentos De cerca digital Porque se nos hace escena Un dedo Si no la otra opción Era efectivamente Esto va Como crimpado Va apretado Contra unas pestañas Metálicas Y ahí es donde Entra Pero vamos Que el mecanismo Es el mismo Que el de unos cables Al uso Que lo metes ahí Con los cables A presión Y para dentro Si tiras de esto Salen Que es lo que nos interesa Este conector Pues a la chatarra tecnológica A ver si puedo hacerlo Y a ver si puedo hacerlo Hazlo aquí en medio Para que se te vea A ver Ojo de aquí Ya lo hemos abierto Y tú has tirado sin más Sí, efectivamente A la chatarra tecnológica Pena de plástico Pues eso Plástico reciclado señores En este amplificador A ver si os lo puedo enseñar De alguna manera Aquí en estos conectores Hay unas pestañas Y se mete el cable Entonces Sin más Vamos a meter cable ya Vamos a Vamos a Probar Y recuerden El plástico va al contenedor Del plástico Amarillo Eso Vale Entonces Tenemos Frontal Y centro Sí Vale Vamos a Vamos a probar Vamos allá Vamos a poner Bueno Este conector que hay aquí Surround Main Estos Estos son O sea Main Es principal Eso está claro Que sería el front Estos conectores Son unos conectores Híbridos Que por un lado Te permiten Meter una Conexión Una foto Pero nunca He visto Como va Esto Te permite Meter una conexión De banana Y si no Lo que haces es Enrollar el cable aquí Anda Y ponerlo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es enrollar el cable Porque no tenemos otra opción Porque no tenemos otra opción Vale Frontless Vamos a Ya que tenemos Vamos a respetar el Este del fabricante De hecho Los vamos a poner mirando a nosotros Porque si no Para qué Ya Le voy a sacar también esto al Al subwoofer Y si me vas Sacando un poco de esto Para darle un poco del cable Ah Cable Sí Sin desmadrarlo mucho Voy a ver lo que puedo hacer Porque tengo que quitar el Cacharro de la cinta aislante A ver Ahí está Esa Esa buena cinta de papel Cacharro de la cinta aislante Fuera Cinta Cinta carrocero Cinta carrocero Cinta carrocero Ahí la buena Ahí estamos Cinta de carrocero Para todos Pues sácale como Nah Con que le saques Con esto Un metrito de cable Suficiente Cinta de carrocero Creo que con esto tenemos suficiente Y si no has hecho un burruño Con la cinta Podés volver a usarla Para Eso Voy a ver si se puede Pero no sé yo No prometo nada Ah producción Me voy a cinta de carrocero Bien Producción hoy está trabajando Vamos Sí, sí No ha habido otro día de estos Gracias producción Y no lo va a haber Vale Entonces Aquí tengo El left Y aquí tengo el right Entonces Yo aquí tengo el right Vale Podré sacar este conector Esto yo creo que tampoco es Es especialmente Ortodoxo Yo lo digo Por si alguien quiere Venir a gritarme Que esto no se hace así Es posible que sí Que no se haga así Que tenga razón Es posible que tenga mucha razón ¿Cuántas veces has hecho esto? Ninguna Vamos que podemos salir aquí ardiendo No, ardiendo no A ver Ardiendo no Principalmente Porque ahí en la entrada Hay un extintor ¿Ves en el fondo que hay un extintor? Sí, hay un extintor Es verdad ¿Y la explosión del inicio o qué? Bueno, la explosión del inicio En fin Para que manejar el extintor Tiene que haber alguien Vivo que hacerlo Bueno, Miquel Producción No Puedes acabar el día Convertido en bombero, Miquel Pero sin salir en un calendario Bueno Te damos solo las tareas No los privilegios Si quieres Yo que ¿Quién soy pala? Sabes Constreñir la libertad individual Constreñir la libertad individual En fin Hablando de libertad individual Vamos a ejercer también Nuestra libertad individual A vulnerar las leyes de copyright Porque La canción que he traído Mezclada en 5.1 Un poco guarro Ajá Es Bring Me To Life de Vanessence Oh, qué sorpresa Estaba entre esa Y Bring Me To Life de Vanessence ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? Nada, pues Mira tú la conexión Yo siempre había visto esos cacharros Y nunca había sabido Cómo se conectaban Esto Tiene una pequeña hendidura Es que Justo he puesto la venta Sí, ha cogido el altavoz De por medio Tiene Tiene una pequeña hendidura En el lateral Y por ese lateral Es por donde Sale Andi Fíjate Yo nunca me había fijado En las hendiduras laterales Y esto Cállate Y este es el de ¿Este cuál es? Este es el front izquierda Ah, vale O sea Hemos conectado los pequeños Entonces Efectivamente Hay que mirar aquí Que ponga Front izquierda y front derecha Y no se supone Que los main speakers Deberían de ser los tochos O eso da igual Sí, pero no tienes altavoz de tochos Pues si tuviera altavoces tochos Deberían ir ahí Sería lo mejor Porque estas son las dos salidas De 120 vatios Pues lo mejor sería Que lo pusieses en En los altavoces tochos En las salidas gordas Estamos hablando de altavoces pasivos O eso da igual Estos son todos pasivos Tienen que ser pasivos Porque el amplificador va aparte Porque si no Estaríamos hablando De altavoces activos Que el amplificador no va aparte Ya, ya, ya Pero es Va a punto Llegado el caso O daría igual A ver, si tienes Unos altavoces activos Todas estas conexiones No vas a poder hacerlas Vas a tener Una conexión Rollo RCA El de aquí O un XLR O algo así Y con eso vas a tener que apañarte Ah, vale Entonces Vas a darle directamente La señal al altavoz Sin pasar por un amplificador Vale, vale Bueno Vamos a ver Cómo terminamos Vale, o sea Que digamos Que si encuentro Unos altavoz Pasivos Más tochos Que estos Que puedo usar Como main speakers Sí Estos Tres Que nos quedan aquí Los pondría Como surround speakers Estos tres serían Sí Los surround speakers Los de atrás Y el del centro Vale, vale Sería el uso Digamos más Lógico Recomendable Bien Olvidándonos Del subwoofer Como main speaker Que ahora lo vamos a utilizar Como algo O como nada Ahora si quiero Lo probamos Como main speaker Pero no va a tener En Vitoria Que tenéis una Maravillosa cosa Que se llama Reciclagune Ah, sí Pues estaría bien Que fuese A ver si allí hay Depositados Alguna mini cadena A la que le puedas Destripar Los altavoces Utilizar los altavoces Y ya está Vale Pues nada Vamos a poner esto Vamos a poner El móvil En este caso Mi maravilloso iPhone Ah, que ya Solo con los dos Que tenemos Tira para adelante Vamos a probar Primero dos altavoces A ver que hace esto Y cuanto Cuanto da Voy a quitar cosas De aquí de en medio Para que no nos Disturbien A ver, realmente Front Right Este aquí Este aquí ¿Apuntando para nosotros? Sí, claro Para que lo digamos nosotros Y esto lo ponemos Así un poco torcido Vale Le vamos a poner El input del out Eso es un out Y le vamos a poner Pues La canción Que yo quería poner Que era Esta No me ha cogido el wifi En serio No tenemos creative commons Para esto No Me da igual Y no podemos conectarlo Por bluetooth Y así te ahorrabas el cable Porque esto tiene bluetooth Yo me fío del cable Si el cable está conectado Sé que funciona Lo demás es extra Lo demás Son tuterías A ver Bueno Bien Vale Estaba potente El amplificador Por defecto Venía a 50 Muy bien Vale ahí Girao Pero eso como es una rueda Pues Vale Entonces a partir de que momento Estaríamos haciendo algo peligroso Con este cacharro Porque has puesto volumen 40 Y yo Pese a que no estamos En el estribillo Ya lo estoy oyendo Potente Oiga Ahora viene cuando nos chapan El streaming Por los derechos De Digamos que A partir de que lo oyes Como que suena mal Aparte de que suene alto O sea Yo lo puedo poner alto Voy a ponerlo 3 segundos alto Vale Eso es alto Vale Pero hay un momento En el que aparte de estar muy alto Va a distorsionar No lo vamos a hacer Porque tampoco queremos Cargarnos tus altavoces Se nota Se nota que no es De mucha calidad Se nota A ver Le faltan muchas cosas Por ejemplo Aquí lo que faltan Son todos los graves Que es lo que se supone Que le da esto Que no nos va a dar Que estos altavoces No nos lo van a dar No, estos desde luego no El amplificador Si, si tuviésemos Un altavoz más grande Si quedaría grave Porque esto Le está pasando Toda la señal de audio Amplificada De sus altavoces Ya Y ya está Ajá Lo primero que hemos probado Funciona Es decir Ponemos dos altavoces Se oyen Se oyen los dos además Creo Si, se oyen los dos bien Y en teoría Se oyen cosas distintas De los dos altavoces Ah, eso ya No lo sé Izquierda y derecha Bien Vale Los dos altavoces funcionan Ahora ¿Qué más podemos meterle? Pues podemos meterle Una llamada telefónica Bien Me tiene que llamar justo ahora Pues ahora va a ser que no Estoy en los experimentos De Euska Digital No es nada De quien te llame Oye No, no, no Entonces Siguiente cuestión Que podemos hacer Pues podemos meter Otro Otro altavoz Venga Ahora ¿Al turrón? ¿Cuál podemos meter? Pues podemos meter El altavoz central El altavoz central Marchando una De altavoz central ¿La has apagado? Eh, no Ahora lo apago Bien El altavoz central Con los mismos cables Claro El altavoz central Ahora Tiene que ir al subrón Tiene que ir en subrón speaker Pues se lo vas a meter al main No, no Tiene que ir en el subrón speaker En el que pone aquí Madre mía En el que pone aquí La caja es aparatosa Eh, hostia Sí, la caja es aparatosa En este en medio Que aquí tiene una leyenda Que pone Zen De central Lo peor es que la mitad De lo que hay dentro Parece que es aire También Eso suele ser muy habitual En los amplificadores Hombre, que lo de la ventilación Y tal está bien Pero es curioso Entonces Simplemente Se supone que esto Tiene una polaridad Pero como lo hemos quitado Del conector Ya no sabemos Cuál es la polaridad Oh, mamá Y en el cable No viene marcada Oh, mamá Realmente los altavoces No tienen polaridad Es decir Un altavoz Utilizo la cinta Para hacer esta Maravillosa ilustración Un altavoz simplemente Es una membrana ¿Vale? Que está sobre una base Y que vibra Hacia adelante Y hacia atrás Entonces Si tú le pones A polaridad contraria En vez de vibrar Primero adelante Y luego atrás Vibrará Primero para atrás Y luego para adelante Que le dará igual Pero da igual En teoría da igual O sea, no es como poner Un disco al revés Y que suene distinto No, no, no Entonces Uno al rojo Y otro al negro Yo la verdad Es que más de una vez He hecho esa operación Con cables de altavoces Y los he puesto Indistintamente Para un lado O para otro Creo que ha dado igual O yo por lo menos No he apreciado Diferencia Me vas a llamar Tiquismiquis Vas a tener que pelar Esos cables Voy a tener que cortar Este cable Porque No sé si en la otra cámara Bueno, hay cable de sobra O sea, esto tiene Bueno, la cámara se ha vuelto O sea, se nota que están hechos Para lo que están hechos Que es para ponerlo Al otro lado de la habitación Y que aún y todo el cable te dé En el supuesto de que quisieras Ampliar la longitud de estos cables ¿Cómo harías? ¿Coges otro cable De disimilares características Y haces un cinta aislante? En este caso Sí se puede hacer Porque estamos hablando De potencias bajas Y no es lo más seguro Lo digo ya No es lo más seguro Pero en este caso Sí se podría hacer Sin mucho problema Porque no es una gran potencia No es como si haces eso En un cable eléctrico ¿Vale? En un cable eléctrico No hagas eso O sea, simplemente No hagas eso Cero ¿Vale? Vale Cuidado que te falta Cable por aquí Aparte que esto ha quedado Bueno, regular Bueno, sí Regulero Regulero Y siempre hay que hacer las cosas Con los aparatos desenchufados Y esas movidas Ah, bueno, sí Eso déjalo así Esto no ha hecho muy bien Nada, te preocupes Vale, ya está Vale Pues nada Aparato otra vez encendido Coge por defecto El bluetooth Le voy a poner ¿DVD? No, sí, sí Le he puesto DVD Le he puesto DVD Aposta Vale ¿Y qué es exactamente DVD? Es otra entrada Que tiene aquí detrás ¿Pero por qué DVD? ¿No vale con VHS? No, da igual Es una forma de llamar a la entrada Ah, o sea Que no es que esté específicamente Pensado para DVD No, en teoría no Veremos En teoría no Entonces, vamos a volver a ponerlo O sea, no son distintos entre ellos No Eh, input Sí, sí Es por bluetooth AUX Es justo AUX Sí Ahí está, sí Aquí no se oye nada Por algún motivo Pero no se oye nada Epa Vale, esta es la primera investigación Digamos Uy Efectivamente Esto tiene una entrada Estéreo La salida es estéreo Por los altavoces principales Por el izquierdo y por el derecho Vale Y esto lo hace absolutamente Y tenemos que ponerlo en surround Para que coja los altavoces surround No hay ningún modo surround Que no hay modo surround No hay modo surround Entonces Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo le podemos dar un... 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 Un surround a esto? Sí Pues teniendo algo Que sea Contenido 5.1 Ah, que ese no era Este no Este era Saliendo de mi móvil Vale Entonces Lo que he hecho ha sido Coger ¿Y cómo consigo contenidos 5.1? Ah Es una buena pregunta ¿Del DVD? Tampoco Porque como es El mismo conector analógico Y es el mismo conector Estéreo Va a ser estéreo Entonces ¿Por el bluetooth? Por el bluetooth Es posible Yo lo que he hecho es lo siguiente Como esto tiene un USB Y sabía que tenía un USB En este pendrive He preparado Bring Me To Life En Surround Locura Es decir No es una mezcla Surround Bonita Que se oiga bien Y tal No Es una mezcla Surround Que está pensada Para testear Para que en cada altavoz Haya cosas absolutamente distintas Y te acerques Dos altavoces distintos A tus dos oídos Y así No violaremos el copyright Porque no tendrá nada que ver Con la canción original Una marcianada Lo que es Joder Primero Vamos a probar Menudo negocio Si el USB funciona Parece que sí Te pone 001 001 5 1 Sí Está sonando Algo suena Ahora la pregunta es ¿Qué por dónde? Por esto nada Por esto algo Y por esto no sé Llévatelos Por ahí se ve Sí Desde luego por aquí No se oye nada Vale Por ejemplo Esto tiene un previo Esta canción Hace La del primer verso Y luego tiene Un efecto de sonido Que se supone Que se oye Izquierda y derecha Sí Que es Este de aquí Sí Espérate Este verso Sí 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 Y el chunchurún Chunchurún Se debería ir Izquierda y derecha Pues en este caso Solo se oye por aquí Ah Porque he puesto Los dos efectos aquí Entonces efectivamente De esta canción Estás respetando La izquierda y la derecha Pero también había Cosas en el centro Pues a verlas Aquí no hay nada Ahora es cuando Suena algo a lo bestia Y tal Pero no Vamos a esperar un poco También es cierto Que la progresión De esta canción Es otra historia Sí 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 Pero O sea En algún momento Debería de sonar algo Por el surround Que no A ver A partir de aquí No No se oye nada No No se oye absolutamente nada No se oye nada Algo Algo hemos hecho Algo hemos liado Pero esto Es posible que no hayamos Hicho nada Es posible que no hayamos Hicho nada Es posible que simplemente No se oiga Porque no se tiene que ir Ah Vale He apagado el aparato otra vez Vamos a hacer Pruebas raras y marcianas Uy madre ¿Más todavía? Sí Porque de momento Esto es una cosa Que te ha costado ¿Cuánto te ha costado esto? Yo que sé 60 euros Que solo sirve Para reproducir Izquierda y derecha Entonces Los otros cuatro altavoces Te los comes con patata Joder Que buen comienzo Empezamos bien Entonces Vamos a investigar Si esto de alguna forma Se puede hacer que 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 se escuche Por el resto de altavoces Estoy por mirar De verdad Ya no sé ni lo que he comprado A ver ¿Qué he comprado? Un equipo de karaoke Es lo que has comprado Bueno Amiga Sin los micros Sin los micros Y sin tres canales Joder Pues vaya Vaya negocio Vaya negocio Redondo Joder que sí ¿Dónde coño están mis pedidos? Ah vale Sí Mis pedidos Aquí Vale Sí Mis pedidos Mis pedidos Dice lo siguiente También mira si estás en el periodo de evolución Ah no Que esto es otra cosa Eso No Esto A una MP Amplificador A una MP Amplificador ¿Dónde está? Eh Sí ¿No es esto? Ah sí Amplificador estéreo Hi-Fi Para radio Karaoke Home Cinema Estéreo Estéreo ¿Y entonces los otros? Los surround speakers Vamos a descubrir ahora Puertos para USB y SD Frecuencia 20Hz hasta 20.000Hz Me jodería que hubiese un aparato que no dé hasta 20.000Hz Yo que sé Yo estoy mirando A ver ¿Qué más? Powerful 5.1 surround amplifier With 2 por 120 watts And 3 por 50 5.1 Surround amplifier 2 por 120 watts Y 3 por 50 watts RMS Output power ¿Qué sinvergüenza son esta gente? O sea que Mentira cochina Hombre A ver Esto Esto al final puede acabar siendo más visto del ¿Por qué no te tienes que comprar el Xiaomi? No sé qué ¿Por qué no comprar el A1? No sé qué No sé cuál Sí, sí, sí Te sacan un clip y dentro de poco volvemos al estrellato en YouTube Bueno, estrellato del que no hemos salido, también te digo Bueno, bien, lo que sea Ay, por qué se vivió Pero vamos a ver O sea Marca, fabricante, dimensiones, referencia al fabricante, número al producto Vale, información adicional, valoración media Una ficha técnica de... Una ficha técnica probablemente tengas en la web del fabricante Pues vamos a la web del fabricante Aquí hay reviews de Amazon, pero claro Dicen... Cumple su objetivo Sí, que se ve muy bien Que le pones en karaoke y suena de puta madre Tenía un home cinema elegial que conecté en karaoke y no daba la talla El amplificador funciona bien No le he puesto las cinco estrellas Porque entiendo que sería mejor Sampado, encienda, memorizada la fuente de ingreso A esto da igual Con unos altavoces de 120 vatios va a quedar Y no los tenemos Sí, efectivamente A lo mejor el problema es que son altavoces de M Eh, no A ver Son altavoces de M y se oyen bajito Pero oye Para altavoces y proyectos Pues en teoría 5.1 dice que tiene En teoría A ver ¿Qué has hecho ahora? Ahora los he puesto en los traseros Todo a los traseros Todo a los traseros El que todo Está sonando Está sonando ¿What? ¿Pero qué está sonando? Pues está sonando el verso La chica Diciendo sus cosas Espera que tiene Esto tiene que avanzar hasta la batería A ver No va mal A ver Oírse se oye Pero A ver Es que yo tampoco quería Esto que fuese La quinta esencia del sonido Espera, espera, espera Que cierre Espera, espera Este no está Haciendo su round Ni de sus pelotas Ha cogido todo Lo ha mezclado Y te lo está poniendo En todos los altavoces Ah, que bien Básicamente Creo que El lateral izquierdo Y el lateral derecho Te los está Poniendo un poco por ahí Y ya está O sea Está sacando el mismo sonido Por los tres Por aquí está sacando izquierdos Por aquí está sacando derechos Y por aquí está sacando central Bueno Y eso es objetivo, ¿no? Sí, pero digamos que Estos están repartidos Estos están juntos ¿Cómo va eso? A ver Digamos que ahora La conexión que he hecho Es quitando los altavoces principales Entonces O sea, lo has metido todo a su round Lo he metido todo a su round Entonces, por ejemplo La voz de la chica Estaba en el altavoz central Sí En los altavoces de atrás No se debería oír Y sin embargo Tú te pones En estos Un altavoces en el oído Y se oye a la chica, ¿verdad? Sí, sí, sí Se le oye 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 Y esto es un MP3 Surround 5.1 Sí, al menos según el catálogo A lo mejor podemos mirar El catálogo del fabricante Voy a darle aquí a menú Porque teniendo menú Bass Type Balance Nick Volume No Esto es solo Estos manditos Pero postos de otra manera A ver Pues menú no tiene mucho Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra Tampoco quería Pero pone Digital Surround Karaoke Amplifier Bueno, karaoke Promete lo que cumple O sea, cumple lo que promete No lo sé Vamos a hacer una prueba Venga Este altavoz que has dicho El subwoofer El subwoofer ¿Lo podemos usar? ¿No lo podemos usar? Sí, sí A ver No voy a hacer nada más con él A no ser que tuvieses algo No, no Era la pregunta Plano objetivo La pregunta metafórica De decir Bueno Igual si lo Conectamos al main Conectamos al main Igual sale algo De aquí Total ya From lost To the river A ver Esto que decías Que se podía saber Si estaba polarizado No, en realidad No, yo creo que no están polarizados Tú tira Tú tira Del conector Efectivamente Y Desgástale ahí un poquito La cinta carrocero No sé si yo con eso Vas a hacer mucho Pero bueno No Adiós Hala, hazme el trabajo sucio De volver a Sí, sí, sí Vamos a poner Uno aquí Y otro allá Luego es que en los vídeos de YouTube Me dicen que si No leo los folletos Ni me meto con las marcas sin saber Culpable Oye Por lo menos aquí podemos decir Que el anuncio de Amazon Y eso cualquiera lo pueda comprobar Porque el altavote es el que es Bueno, dice Dice En el título pone Amplificador Stereo I-Fi Y luego en el texto pone 5.1 Entonces Fiaros de lo que queráis O sea Pero si es que Es la segunda imagen Según la buscas O sea Es una cosa Powerful 5.1 Surround Amplifier 2 por 120 Y 3 por 50 Que entiendo Es que son los subroad ¿Qué pasa si conectas algo Que no sea 2 por 120 Y 3 por 50? No, no A pesar esto ¿De cuánto son? Lo de 2 por... Esos son de 50 Ah, o sea Que estos pal surround Van de cojones Efectivamente Y aquí en el main Tendría que poner Algo más potente Que podrían ser 2 por 10 Y con eso Yo ya cumplío el... 2 por 10 Perdón 2 por 120 A ver Lo que te está hablando Es de potencias máximas 5 ¿Y dónde está el 1? ¿What? Así Si me pones 2 por 120 Y 3 por 50 Es 5.1 Me falta el 1 Correcto Correcto Acabas de hacer La matemática buena Efectivamente Un momento Un momento ¿Qué está pachando aquí? Publicidad engañosa Atención 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 Le he dado como 4 golpes al micro ¿Qué está pachando aquí? Bien Vamos a volver a encender esta mierda Por favor Y vamos a volver a probar Que todavía no hemos probado lo suficiente Como para saber si lo es Venga ¿Esto está reproduciendo ya? Play A ver ¿Sí o no? No me pate A ver Input Bluetooth AUV DVD Load Load Sequential Ahí ¿Y ahora qué deberíamos oír y dónde? Esas son las bien, ¿no? Sí Se debería oír algo por ahí Por lo menos notar que vibra Hombre, algo noto, pero Sí, sí Vibrar vibra O sea, creo Sí Algo vibra Sí, sí Está vibrando Otra cosa es Que tipo O sea Por lo menos noto los graves Algo estamos haciendo Sí A ver Ahora que peta bien Hombre, una diferencia hay, ¿no? Sí, un poco sí Una diferencia de graves hay ¿Cuál es el truco de esto? ¿Cuál? El truco de esto es que tú a un altavoz Subwoofer Sí Le pones Una salida Subwoofer Sí Para que el propio altavoz no sea el que tenga que filtrar los sonidos agudos ¿Y convertirlos en graves? Porque O sea, un subwoofer lo que hace es No, no, no No, no, no Un subwoofer reproduce sonidos graves Los sonidos agudos no los reproduce ¿No es capaz? No ¿Y si le metes una canción que tenga de todo, qué hace? A ver, hay una imposibilidad física en esto, ¿vale? Este altavoz o estos altavoces que básicamente son del mismo tamaño Son pequeños Y se pueden mover muy rápido Eso es lo que produce sonidos agudos Que es una onda muy cortita dentro del espectro que nosotros oímos Este altavoce más grande se mueve más lento Entonces, los sonidos más agudos no los reproduce porque es incapaz de moverse tan rápido como uno de estos Básicamente Vale Es una cuestión meramente física De hecho, en otros sistemas de altavoces tú tienes un altavoz que no es uno Que son tres Uno pequeñito, uno mediano y uno grande Ya El tres punto se llame, lo que sea No, no, el tres punto nada Eso en el mismo altavoz Ah, joder Para que los tres tipos de frecuencias se reproduzcan más o menos aceptablemente Sí Entonces, esto simplemente por una cuestión física Ante sonidos muy agudos no se mueve Solo se mueve ante sonidos graves O sea, que da igual que no te O sea, que da igual que le pongas a un A una salida normal Que a una salida específica para su cuerpo Ah ¿Cuál es el truco? Entonces, ¿bien o no? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? A ver, esto sería un poco cutre Pero realmente, teniendo aquí solo cinco conectores Puedes hacer dos cosas A ver Surpréndame Aparte de las investigaciones que estamos haciendo Lo que puedes hacer es Ahora mismo yo lo he puesto en uno de los principales Sí Lo que se puede hacer es Por ejemplo, compartir el central Entre el pequeñito y el grande Sí Y que así, por lo menos Lo que salga por el altavoz central Sí Lo tienes también con unos pocos más de graves Sí Y si esto tiene bien en el altavoz central Meterte la mezcla entre el izquierdo y el derecho O sea, que esto va a acabar siendo un 4.0 O como es eso Esto sería un 5.1 pero muy guarro Muy, muy guarro Y que La otra opción sería sacar de aquí Un... Un... Dos cables, digamos Uno para los altavoces Y otro En Y Hacia Un... Conector que te los junte Los dos en uno Que es muy guarro de hacer Y es un poco peligroso Y te los meta al subwoofer No es muy recomendable Porque además Si te confundes en la polaridad Lo que haces es Eliminar el sonido Ah Yo quiero descubrir otra cosa sobre esto ¿Qué más? Que es Desde el USB Hemos visto que esto reproduce Lo mismo por todos los canales Básicamente Sí Los izquierdos por los izquierdos Los derechos por los derechos Y en el centro una mezcla Sí Vale Vamos a quitarle esto Vamos a volver a nuestro amigo al móvil ¿Y qué nos va a dar? ¿Y qué nos va a dar? Pues si... A ver Yo creo que lo interesante de esto Puede ser, por ejemplo Que esto lo puedas utilizar Como una Como Como Una Minicadena con esteroides Digamos Sí, bueno Mi intención sobre todo Era que volviese a su función original De ser un home cinema Es decir Ponérselo a una tele Para que tenga mejor sonido Que el que tiene una tele Habitualmente Que hoy en día Las teles planas o del sonido Pues no lo llevan muy bien La cosa es Mejor sonido O sonido surround Porque si es mejor sonido Este aparato Yo creo que sí te va Porque es que tampoco hay otra conexión No hay una conexión digital En la que puedas meterle Yo que sé Un Un 5.1 por HDMI O por Salida óptica O por alguna cosa de estas Entonces No, a ver La Mi Mi Intención con esto era La salida de audio De una tele Que se la puedes meter por bluetooth Se la metes por bluetooth Y saca de ahí un sonido O incluso por cable Si tienes Si tienes la tele más o menos cerca Pero igual hasta te puedes ahorrar el enchufe Y Y que vaya solo por Por cable O sea por bluetooth Te iba a decir Eso es una salida de una tele Y Lo del karaoke Puede ser un complemento Si algún día te traes los micros Que no los tengo Y Tampoco es que vaya a tener intención de comprarlos Pero bueno Ahí está Vamos a ponerle la audiencia A ver Quiero saber que altavoz Esto vibra O sea que Vale Vale ya está Ya está Descubierto ¿Qué? ¿Qué hace esto? Cogerte los dos canales que tienes Y distribuírtelos Izquierdo y derecho Izquierdo y derecho frontal Te lo replica hacia atrás Y Para el central Te hace la mezcla entre el izquierdo y el derecho Ya está Y para el subwoofer Y para el subwoofer Lo mismo solo que no reproduce más que los graves el subwoofer Y para el subwoofer Hemos hecho una ñapa Guarra Entonces Esto es la práctica Para ser Para este amplificador en concreto Para hacer de 5.1 No vale O sea Directamente no vale Que lo del 5.1 Era una engañifa publicitaria Y lo del 5.1 Es que efectivamente Tienes 5 altavoces disponibles Pero si en todos tienes lo mismo No es O sea Quiero decir El término 5.1 No debería definir el número de altavoces Debería definir El número de canales distintos O sea Dividir el audio de lo que sea En 5 canales distintos 5 canales Y uno de graves Que al unirse entre ellos Te forman el sonido envolvente Efectivamente Pues Este gacharro No hace esto Podemos hacer un último test Busca por favor en tu móvil Sí Busca En Youtube Test 5.1 Test 5.1 Simplemente En Youtube En Youtube Vamos a ver Lo conectamos aquí por bluetooth Y vamos a ver Si hace otra cosa Test 5.1 Mientras Yo voy a buscar Test 5.1 Surround sound O surround sound test demo Sí Algo de eso Surround sound test PCM 5.1 No tengo No tengo En bluetooth Yo mientras Voy a buscar A ver como conectamos Porque esa es la otra Ahora para conectar Esto por bluetooth Debería aparecer Yo voy a buscar Test estéreo Para confirmar Bluetooth activado Nombre del dispositivo Dispositivos disponibles Mis teorías ¿Está puesto en bluetooth? O no está puesto en bluetooth Cambia el modo Deme un segundo Vamos a empezar con esto Oh my Esto supuestamente es Canal izquierdo Sí No, aquí está saliendo ¿Y aquí también? Pues están saliendo los dos ¿Y aquí también? ¿Y aquí? También Bueno, espera un segundo No, por aquí no Porque Amigo Pues no Pues estaba yo equivocado ¿Qué? Pues A ver Estoy utilizando Un Terce Izquierda derecha De youtube Se supone Que Si haría lo que yo He dicho que hace Sí Que no lo hace Lo que Tendría que estar haciendo Es Izquierdo Perdón Izquierdo Solo deberían sonar Los altavoces izquierdos De los De los altavoces traseros Suenan todos Sí ¿No? No, no Este está sonando Todo el rato Este suena ¿También? Este también Suena Y este también Y el que no suena es este No, sí Este suena Este lo estoy notando Y este ya no suena Ahora que no suena Pero este sí A lo mejor es que suena Con más menos potencia No lo sé Igual lo que sí que ha hecho Ha sido bajar la potencia De lo que suena Y menos Lo que está haciendo Es en los surround Metértelo todo hacia atrás Metértelo todo hacia atrás Frase del día Sí, sí Están metiéndotelo todo hacia atrás Vale, vamos a ponerlo bluetooth A ver si por bluetooth Por lo que sea funciona No, yo creo que no va a funcionar No sé qué Pero vale Vale, ya está en bluetooth Ahora lo que hay que hacer es Conectarlo Venga Pues vamos a buscar dispositivos AMP 218 Entiendo que es esto Sí, amplificador 218 Vale Vincular Y se supone que Conectado, activo, multimedia Vale Youtube nativamente Sí soporta 5.1 Pongo Ah, te voy a poner youtube Lo que me habías dicho O pongo cualquier cosa Mira, pues no era eso Lo que tenía pensado Pero era una buena canción Ya, bueno Te has dicho lo que quieras Pues esto, esto es lo que es Échame un poco más adelante Ah Vale, eso es izquierda ¿Qué está sonando aquí? What? ¿Aquí es un... Esto es... Esto supuestamente es dentro Estos son puntos partes Estos son los traseros, ¿no? Y esto es el F ¿Qué es el...? ¿El caso? ¿Qué? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, para atrás A ver, comencemos Esa es una introducción muy bonita A ver, espérate O sea Izquierda Vale, suena este Este, este Centro Yo los oigo todos En el centro Sí, están sonando un poco todos Igual no Ahí tiene El derecho ha sonado Sobre todo este Sí Pero ahora fíjate Cuando vamos hacia el otro Que este ha sonado Y este no está sonando Y este tampoco Y este tampoco Ahora sí Más esto Y aquí están sonando Este un poco Y este Y este no está sonando Y ahora uno que pone LF Ese es el de El surround Que no existe Ah, el surround Que no existe Vale Entonces No, no, no No es un Bien Para, para No es un 5.1 Muy Muy bien hecho O sea Quiero decir Parece ser que Por bluetooth Algo de 5.1 Sí que hay Que en el USB Yo no lo he visto Pero por bluetooth Parece que sí Pero Igual si puedes vincular Mira Por ejemplo Si puedes vincular La tele A esto por bluetooth Sí Igual si te funciona Vaya Pues justo era lo que quería hacer Igual Que casualidad Pruébalo Probaré Probaré Y ya nos contarás No dudes que probaré La cosa es que El subwoofer O lo Conectas O pres Yo lo que haría Sinceramente Es Prescindir de este central Sí Y conectar aquí en el central El subwoofer Y ya Y ya tomó por todo Y así tienes graves En general Claro Pero entonces ¿Qué hago con este Y con estos dos? Con este Nada Y con estos dos Tus dos frontales Izquierda y derecha Vale Y el otro problema Que tienes Es que El aparatito Que hay por ahí Tirado en alguna esquina De ese salón Donde tienes Los otros dos Tochos Tendrás que Quitarles el conector Y quitar Ese aparatito Pues a la basura Como el otro aparatito Y O sea No son usables Sí son usables Pero tienes que Extender el cable Hasta Donde pongas Ya 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 Claro Eso es lógico Sí Está claro Y con esto ¿Y con esto qué haces entonces? Comértelo con pata No tienes ninguna opción De conectárselo a algo No Porque es que Tienes seis altavoces Y tú tienes cinco entradas La matemática Es Incuestionable Sí Pero esto no es Resulta aprovechable En otro momento Punto de la vida En otro sistema Que tenga para salida De altavoces pasivos Pues igual Sí Vale Bueno Pues así está Que se puede más saberlo Así está el tema Así está el tema Pues nada Pues hasta aquí La cuestión ¿Quieres ver los créditos? Por favor Pues mira 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 Qué tecnología apunta Con los créditos ¡Aaah! ¡Hombre! Se aparecen ahí ¡Vamos! ¡Viva! En fin Pues nada Hasta aquí Este episodio De los experimentos De Euska Digital No hemos sido muy técnicos Pero esperamos Que alguien haya podido Aprender algo Sobre los altavoces Creo que He aprendido algo Sobre los suyos Ha aprendido Así que yo con eso Me doy Por satisfecho Ah, en los experimentos De Euska Digital También tenemos Una cabecera de salida ¡Joder! Que efectivamente Es la misma Que la de entrada Por si no la habías notado ¡Qué lujaso! Oiga ¡Qué lujaso! Pues nada Gracias por este Directo Y este vídeo Porque va a estar también En YouTube Próxima estación Gaming Room En teoría No se sabe cuándo Así que Atentos a nuestro Twitter A nuestro Instagram Eh... Producción Mantenemos Facebook Producción se ríe Vale Venga Pues Facebook Ya tal ¿Vale? Venga Próximamente en YouTube ¿Por qué no debes Comprarte un...? Lo veréis Aquí lo leyeron primero En fin Gracias por vernos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!